¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy les voy a enseñar a hacer leche y crema de coco a partir de un coco fresco. Les voy a enseñar a hacer eso. Primero vamos a aprender cómo se escoge un coco fresco, después vamos a aprender cómo se parte un coco fresco, se le saca el agua, después vamos a hacer leche y harina de coco y después vamos a hacer crema de coco. Entonces este es un súper, súper tutorial, no se lo pierdan, ahorita les digo cómo se hace. Un coco debe de sentirse pesado y cuando lo agitamos tenemos que escuchar que tiene bastante agua por dentro. También nos vamos a fijar de que los ojitos no tengan moho y no estén abiertos. Y finalmente nos vamos a fijar que la cáscara esté completa y que no tenga grietas porque eso indica que está empezando a podrirse. Para sacarle el agua lo primero que vamos a hacer es colocarlo sobre un trapo de cocina y vamos a tomar un desarmador que vamos a poner justo en cada uno de los ojos. Yo tengo este aquí chiquito pero pueden utilizar uno más grande si es el que tienen. Lo colocamos entonces en el ojo y con un martillo vamos a dar algunos golpes fuertes para perforarlo. Van a sentir cuando ya haya entrado hasta la carne del coco y luego se saca bastante fácilmente. Y vamos a repetir la operación con los otros dos ojitos del coco para poder sacarle el agua. Ya que perforamos los tres vamos a vaciar el agua del coco en un tazoncito y después simplemente la podemos tomar así. Es buenísima para la cruda, buenísima para cuando estás mal de la panza, aparte de ser muy rica. Solamente vamos a tener que colarla porque sí le cae un poquito de la basurita del coco pero eso es muy fácil de hacer. Una vez que sacamos toda el agua del coco la reservamos y ahora sí lo vamos a abrir con ayuda de nuestro martillo. Simplemente lo vamos a colocar de esta manera y a dar golpes en la mitad del coco. En cuanto se raje vamos a irle dando la vuelta poco a poco para abrirlo todo. Si no van a hacer harina de coco le pueden dejar esta cascarita café pero si sí la quieren hacer hay que quitársela con un pelapapas. Ahora si está muy pegado a la corteza dura podemos calentarlo un minutito en el microondas para que sea más fácil despegarlo. Yo sí lo voy a pelar porque les quiero enseñar también la harina de coco y después simplemente lo vamos a cortar en trocitos. Vamos a poner los trocitos de coco en la licuadora y le vamos a añadir 1 y 3 cuartos de taza de agua caliente. Tiene que ser agua que se pueda tomar porque esto no se va a cocinar simplemente lo vamos a llevar a la licuadora hasta que quede casi como una pasta. Podrían ponerle más agua pero a mí me gusta que la leche de coco quede bastante bastante espesita entonces esta cantidad es suficiente. Ahora vamos a poner en un tazón una tela para colar nuestra leche de coco. Yo tengo esta que uso para hacer pan y jocoque pero puede servirle una toallita de cocina, le sirve un trapito, le sirve también una funda de almohada si está muy delgadita y solo la usan para eso. Vamos a vaciar aquí la mezcla que sacamos de la licuadora y con las manos bien limpias vamos a levantar esto y vamos a empezar a exprimir para sacar la leche de coco. Ya exprimí todo el líquido que pude y ahora esto que va a quedar en la bolsita es la harina de coco o el coco molido. Lo único que tenemos que hacerlo es extenderlo en un plato o en una charola y ponerlo a secar en el sol o en el horno para obtener esta harina de coco que yo siempre uso para las masas de los pies de fruta porque me encanta como queda con ella. Y ya tengo aquí mi leche de coco salieron dos tazas de un solo coco. Así ya se puede tomar, yo la voy a poner en el refrigerador porque está un poquito caliente y porque les quiero enseñar cómo se hace la crema. Después de dos horas en el refri si se fijan se separó y tres cuartas partes quedaron como líquido y la parte que queda flotando arriba es la crema de coco. Si ustedes la quieren beber como leche simplemente tienen que mezclar para que esto se integre de nuevo, pero si no, ya que está bien fría sacamos así simplemente con una cuchara la crema de coco que también podemos usar para muchas recetas. Esto nos va a durar en el refrigerador hasta una semana. Ahorita está muy sólida porque está fría pero si queremos que esté más suave la dejamos a temperatura ambiente. Muchísimas gracias a todos los miembros de mi canal que me ayudan a decidir qué contenido poner aquí y en polacocina.com gracias a sus preguntas. Si ustedes quieren hacerse miembros aquí abajo hay un botón que dice unirse y si lo hacen me ayudarían muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, de visitar polacocina.com para ver más de mil recetas.